Antes de comenzar, quiero invitarte a que dejes tu like en este video, y que te suscribas ya que el 89% del canal no está suscrito, así que no lo olvides. Ahora si, termino el anuncio televisivo, comencemos con el video. Five Nights at Freddy's es sin duda una amplia historia, que aún no se ha aclarado del todo. Sin embargo, hay un detalle que hemos dejado pasar algunos, y se trata de toda la historia, detrás de la misma historia, así que quédate hasta el final del video, y presta mucha atención, ya que la teoría puede ser confusa, pero de todos modos lo haré lo más claro posible. Bueno, como sabemos, la historia de FNAF se ve reflejada en los juegos, los cuales nos cuentan poco a poco los sucesos que se fueron dando, pero, ¿qué diría usted, si yo le dijera que todos esos juegos, no son la gran cosa? Si, verán, los juegos de FNAF, no son más que un invento de Fazbear Entertainment, pero esperen, ahora les explico por qué digo esto. Verán, todos los acontecimientos y asesinatos, hechos por William, son reales en la vida real del universo del juego. Michael, Henry, Baby, y los demás, también. Pero, la verdad sobre esto, es que todos los juegos son el intento de Fazbear Entertainment por redimirse. Siendo más claro, los acontecimientos ocurrieron, pero Fazbear Entertainment, archivó todo esto, ya que estaban en quiebra, y cerca del año 2024, según sostengo yo, la empresa decide contratar a un desarrollador indie de juegos, y estos le piden que haga juegos que reflejen las tragedias que hubo en todas sus franquicias. Este desarrollador no es nadie más que Scott, ya que en FNAF VR se nos nuestra que es él a quien contrató Fazbear. Pero, aquí es la parte confusa, luego de que Scott termina FNAF Sister Location, al mismo tiempo, Henry crea el laberinto, y una semana después lo incendia, y luego de eso, Fazbear Entertainment denuncia a Scott por daños y perjuicios, para poder obtener algo de dinero y ganar credibilidad. O sea, que en resumen, Scott también existe en el universo de FNAF, para dejar eso en claro, y para que no haya confusiones. Ahora, ¿cómo organizaría esto? Bueno yo diría que es así, la historia la dejamos intacta, la de los asesinatos de William y lo demás. En 2024, Scott es contratado, y hace los juegos de FNAF 1, hasta el Sister Location, luego justamente en 2024, Henry hace el laberinto, y lo quema. Así que, lo que ocurre en la vida real del universo de Freddy es, el laberinto de Henry, y la UCN, que es lo que está pasando actualmente. Mientras William está superando poco a poco su infierno, se está haciendo FNAF VR, y también, el centro comercial. Luego William sale de la UCN, y está en el traje de Golden Freddy, este es encontrado y es escaneado, y luego William se va al juego VR y se convierte en Glitchtrap. Posteriormente conocería a Bunny, y esta sería su seguidora, y así llegaríamos a la actualidad de la línea de tiempo Prime. Sé que puede ser confusa, así que, si no entendiste muy bien, puedes ver el video otra vez, ya que, hasta a mi me costó entender bien mi teoría, además de que intente tener los menos errores argumentales posibles, así que espero que haya quedado bien. Bien pero, aún queda un hueco más por llenar, y este se remonta al juego más confuso de FNAF. Me refiero a FNAF Special Delivery, ya que este juego, aún no se ha confirmado que sea, canónico, pero en realidad si lo es, verán, este también es un invento de Fazbear Entertainment, otra de sus invenciones para poder ganar credibilidad. Ya que la aparición de Springtrap, y de sus diferentes skins no son canónicas en la línea de tiempo Prime. Me explico, Springtrap no puede estar aquí, porque está en el juego VR, esto es solo una versión virtual que no puede hacer ningún daño, en mi opinión, los animatrónicos de FNAF AR, fueron creados de la misma forma que los VR, son versiones escaneadas de los animatrónicos originales, y en cuanto a Springtrap, es lo mismo, es una versión escaneada del Springtrap original. Bien, esa sería mi teoría, de cómo sería la historia detrás de la historia de Five Nights at Freddy's. Pero bueno, hagamos un repaso de esta teoría. Los acontecimientos se ocurrieron en la vida real del universo de Freddy. Fazbear Entertainment contrata a Scott Cawthon en 2024 para que haga juegos, al mismo tiempo mientras los hace, Springtrap, Baby, y los demás, están en el laberinto y son quemados por Henry. Fazbear denuncia a Scott. Scott pierde el juicio y Fazbear gana credibilidad. William está en UCN, y la va superando de a poco mientras Fazbear va creando el juego VR. William sale de UCN, y se queda en Golden Freddy, es escaneado y se convierte en Glitchtrap, luego conoce a Bunny. Fazbear va creando el centro comercial, mientras Bunny se prepara mientras recibe instrucciones de William. Fazbear crea FNAF AR para ganar más credibilidad, y lo logra, ganando más audiencia. El centro está construido y ya está todo preparado para que Fazbear tenga su regreso, y Bunny también trae a William de regreso para seguir con los asesinatos. Y así llegamos al presente de la línea del tiempo Prime. Como ven, es una teoría loquísima, pero esto es lo que creo yo que es la verdadera historia de FNAF. Así que chicos, si les gustó, dejen su like y suscríbanse, nos veremos en otro video de novedades o teorías, hasta entonces, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!